Gobernador, en estos momentos nos encontramos en el trayecto de la inspección de la obra del Armando Maestre Paballo, una obra importantísima para aquí, para el municipio de Valladolid, para la capital del departamento del Cesar. ¿Cuál es ese reporte que se le puede dar a la comunidad del avance a esta importante obra? Bueno, así es, Aleja, todas las semanas tratamos de hacerle seguimiento a las obras, trabajamos en unas mesas de seguimiento, pero también hacemos presencia en todas nuestras iniciativas, en todos los proyectos. Y por eso estamos acá, porque le estamos insistiendo fuertemente al contratista, a la firma interventora que le haga seguimiento a la obra, estamos empujando para poder encontrar la solución a los problemas que se van presentando, por ejemplo, en el caso del estadio hemos tenido cantidad de inconvenientes, de hecho tenemos que resolver algunos inconvenientes relacionados con la ocupación del predio, relacionado con las ventas de frutas en el predio del estadio, también había otra persona habitando en el predio, entonces toca ir encontrándole soluciones a ese tipo de inconvenientes. Y por eso estamos acá, porque nos gusta revisar los avances, como te decía, empujar para que las cosas se terminen al tiempo correspondiente. Este es un proyecto que avanza muy bien, ya vamos en un 22% de ejecución, y esperamos que para agosto del 2015 la obra esté totalmente terminada. Ustedes recuerdan que acabamos de hacer una edición para que se construya la gradería oriental, y bueno, ya la gradería oriental, como se pueden dar cuenta, también está avanzando, y bueno, estamos el día de hoy garantizando que esta obra de un impacto social tan importante como lo relacionado a la recreación del deporte, esté lo más pronto terminada para el beneficio de la comunidad cesarense. Definitivamente dentro de poco vamos a poder disfrutar aquí de un partido del Valledupar Fútbol Club Todos los Vallenatos. Sin duda, este tiene que ser el objetivo de esta iniciativa. El fútbol mueve a los aficionados, mueve muchísimo el comercio, genera una dinámica importante en la ciudad, alrededor de los aficionados, y acabamos de tener una bonita experiencia con la selección Colombia, que hizo una excelente presentación, y nosotros no nos queremos quedar atrás, nosotros queremos que Valledupar logre ese ascenso, que logre llegar a la primera categoría lo más pronto posible, que de esa forma tengamos nosotros acá los partidos de fútbol más importantes a nivel país, porque estábamos prácticamente en mora frente a este tipo de competencias a nivel departamental, pero yo creo que ya estamos a punto de lograrlo, y la única forma de lograr ese avance era principalmente con la construcción del nuevo estadio, porque el viejo Armando Maestre era un escenario que no cumplía los requisitos mínimos y difícilmente se podría organizar con la DIMAYOR todas las competencias que teníamos que promover en el caso de que Valledupar pueda lograr el ascenso, que yo creo que estamos cerca del ascenso, el año que viene debemos estar logrando ese objetivo, y que por ese lado tendremos que abrir las puertas de la ciudad de Valledupar para que los importantes partidos de fútbol de la primera categoría a nivel nacional podamos observarlo acá en Valledupar, que realmente va a ser muy emocionante poder tener a los equipos más famosos, yo no sé, que vengan Millonarios, que vengan Nacional, que vengan la América, que vengan el Santa Fe, que vengan los equipos más famosos a nivel nacional y para que podamos traer alguna representación de algún, bueno, de pronto algún amistoso de la selección Colombia, bueno, algo tendremos que, alguna posibilidad vamos a tener de que vengan esos equipos de fútbol tan importantes a nivel nacional. Sin duda va a ser Valledupar entonces una sede de muchísimos eventos en materia de fútbol de categoría, pues en estos momentos, ¿cuál es la sensación que tiene usted como gobernador de estarle brindando esa oportunidad al municipio, a la capital de su departamento y a los vallenatos de abrirle esas puertas de Valledupar para tan importante hora? Bueno, yo creo que sin duda la sensación es muy positiva porque este proyecto lo estamos esperando hace muchísimos años, de este estadio se viene hablando ya hace cerca de tres décadas, entonces por ese lado estamos cumpliendo un sueño de la comunidad en general desde hace mucho tiempo y pues por ese lado nos llena de satisfacción saber que el proyecto está avanzando muy bien, también que tenemos cerca de 320 empleos directos en la obra, muchos empleos indirectos, en los próximos meses vamos a estar generando en esta obra más de 500 empleos directos y ese es otro referente bien importante porque nos ayuda a movilizar la economía de la ciudad que sin duda todas esas oportunidades de trabajo terminan siendo bien importantes y bueno por ese lado realmente nos llena de satisfacción saber que esta obra está avanzando en muy buena dirección y estamos haciéndole el seguimiento como ustedes se pueden percatar garantizando que los acabados de este estadio sean los mejores en aras de entregarle a nuestra querida gente en la ciudad de Valledupar y en todo el departamento un estadio que sea de su agrado, que lo recibamos con todo el aprecio y por eso estamos trabajando fuertemente para que entreguemos pronto la obra y que sea una obra con toda una infraestructura muy bien desarrollada, que es lo que estamos tratando de lograr con este proyecto. Como ven el gobernador se encuentra al pie del cañón con cada una de sus obras, entre esos el estadio Armando Maestre Paballo aquí en Valledupar, la capital del departamento del Cesar dentro de poco, nos veremos aquí disfrutando de un gran encuentro entre Valledupar Fútbol Club y cualquier otro equipo de aquí del país.